¡Aplausos! 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 ¡Qué consecuencia que se parezcan hasta los nombres! ¿Qué consecuencia? Si eso es a vos que tú tienes, ¿qué sería tu bosca? ¿Qué se sentiría a tocarte? Besarte ¡Aplausos! Mira, nena... ¿Qué está pasando aquí? ¡José Slim! ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Quién es esa? ¿Tú no la conoces, ella? No. Pues déjame presentártela. Esa es la nueva sirvienta de esta casa. Gracias, dueña. Mire, hágame el favor, ¿qué sirvienta ni qué sirvienta? Aquí se necesita sirvienta en esta casa, porque yo lo hago todo aquí. Y por eso es la sirvienta que yo contraté, mi sirvienta. Aquí no se necesita ninguna sirvienta. Se me va ahora mismo de aquí. Doña, pero déjeme... ¡Cállese! ¿La va a botar? Sí, váyese de aquí, que aquí no se necesita ninguna sirvienta. ¡Pero espérate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera tampoco! ¡Ya! Espérate, espérate. ¡Cállate! 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 ¿Tú te crees que es posible, eh? ¿Tú te crees que es posible? ¡Peravia! 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 Tú y yo hablamos claro. Tú y yo vivimos en esta casa, pero entre usted y yo no existe nada. Yo sé que no hay nada entre nosotros, pero tú y yo quedamos. Queda casada y vamos a respetar. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. La persona que yo invito a esta casa a trabajar, respétala. Mira... Tú y yo no tenemos nada. ¡Ya! Además, usted es una guaguita vieja que no sirve ya para este chofer. ¡Oh! Ok. Entonces, yo soy una guaguita vieja que no sirve para este chofer. Pero está bien, no hay ningún problema. ¿Tú te crees que es posible que yo me voy, vengo a buscar mi teléfono, que se me quedó? Y yo me encuentro con una cosa así. Pero está bien, no hay ningún problema. No sé qué es lo que se cree esta mujer. Tanto que le dije, ¡Peravia! 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 No te metes en lo mío. Pero no, ya. Ella viene como que ella es la mujer mía todavía. Eso es lo que ella cree. ¡Grandota! Dale para acá, ven, para mi casa. Sí, ven. Contratada. Hola, mi amor. Hola, mi reina. ¡Ay, qué chula! Todo bien. No tan bien como tú. ¡Guau! Imagínate, queda bonito ese vestido. ¡Qué chulería! ¡Dematica! Todo bien, todo bien. ¡Pero otra vez la misma vaina! ¡Pero será loco que tú te estás volviendo, Joselín! Mira, ¡Peravia! 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 Te dije que no te metas en mi contrato. Yo la contraté a ella ahora mismo. Tú verás lo que haces. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Te dije que no te metas en lo mío. Yo la contraté a ella. ¡Ella es la nueva sirvienta! ¡Aquí no se necesita sirvienta! Pero es que tú no está entendiendo. Ella es mi sirvienta personal y yo te lo dije hace rato. No te metas en eso, te dije. ¿Yo? ¿Usted me va? ¿Seguro? ¡Espera, espera! ¡Peravia, espera! ¡Peravia, espera, espera! Espérate, espera. Te dije hace rato que no te metas en lo mío, Peravia. Ok. No voy a discutir contigo delante de tu nueva sirvienta. Sálvame, por favor. ¡Ay! ¡Peravia! ¡Peravia! ¡No me hagas eso, Peravia! ¡Fuera de aquí! ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Entre usted y yo no hay nada. Usted es una guaguita vieja ya que no sirve para este chofer. Está bien. No importa. Yo soy una guaguita vieja. Pero ven acá. Tú me tienes cansado de verdad. Me tienes cansado. No, cansarme tienes tú a mí. Cansarme tienes tú a mí. ¡Tapón! Mi mamá me lo dijo a mí que no me metiera con un hombre feo y chiquito. Pero está bueno que me pase. ¡Alo! Mira, mi amor. Tú puedes venir, por favor. Pero ven por la puerta de atrás que no quiero que nadie te vea. Dale, te espero. ¡Ay! ¡Ay! No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie. ¡Se fue el tapón! ¡Caramba! ¡Por fin! ¡Ay, mi amor! Por fin solo aquí. ¡Caramba! Vamos a ser felices aquí. No, vamos a hacer todo lo que sea. ¿Qué se hace? Tú sabes. Este hombre, este hombre me tiene cansado. ¡Harty cansado me tiene este hombre! No, yo vine a resolverte. Eso. Todo lo que él no te haga, eso te lo voy a hacer yo. ¿De verdad o no? Así que prepárate, que el asunto va. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí en mi casa? ¿Y ese quién es? Ese es el chofer. ¿Cómo que el chofer? ¿Y aquí hay carro? ¡Ay! ¡Y esta guaguita vieja que está aquí parada! Y bien que le paso los cambios.